El ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, junto a la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, Agbi, convocan una rueda de prensa con motivo de la decimonovena edición del desfile de moda calada Fashion Show, que va a tener lugar el sábado 28 de julio en la Plaza de la Palmita, en el casco histórico de Ingenio. Durante la misma se desvelarán los detalles del evento y los diseñadores seleccionados para presentar sus colecciones. La rueda de prensa tendrá lugar a las 11 de la mañana y se prevé la asistencia de Minerva Alonso, consejera del Área de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz Sánchez, alcalde de Ingenio, José López Fabelo, concejal de Desarrollo Económico de la Villa, Candelaria Martín, presidenta de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, y Giovanni Dennis, director de la agencia y productora Masc Moda Canarias. La rueda de prensa tendrá lugar en el Centro Comercial Monopol, en Las Palmas. Gracias. Gracias.